qué raro que le gusten los frijoles y abby usted vino usted vino solo solo desde también solo traje un sobrino que lo entregué ahí mismo pero menor ok es que diga pues que ya la pura copulita liqueña en el puerto dijo a los puertos hijos quizás de dónde era su ex pareja este es mira que estamos tomando ahorita no viera qué chivo le siente se siente es que te te da te da una energía que te sentí como como súper saiyajin hasta te para los kilos así de si a héctor hay que darle para héctor tenemos uno pero azulito y una pastilla para el pululo no me queda atrás, tambien para el pululo mira, somos hermanitos de las azules hermano, no definitivamente, el ingles lo habla muy bien, por eso el español lo habla así tal vez, de que trabaja, si se puede saber pero si es tienda, tambien tienen produccion tambien, si, es en el area donde esta la verdura ah ok, ahi si preparan todo verdad, preparan todo para sacarlo ya bonito a la venta que bonito habla ella, yo quiero que hable ingles porque el habla muy bien ingles ah, si, si, cierto a ver, hablele hablele que estas haciendo? que estas haciendo? que estas haciendo? todo bien todo bien todo bien todo bien que estas haciendo? working i am twerking ah? i am twerking what? hala hala 你要 twerking? exactly hala hala haril web hala hala y hala jaycourse pero si ella ya te quita el inglés va a estar aprendiendo chuga ya está aprendiendo inglés ya no también la hueva tampoco es que la vez si no empezó la hueva tampoco ya yo pensé que ahora que la modalidad de línea iba a durar más yo pensé que va a durar más con la modalidad en línea ya está listo para moverla a tiempo llegó a vi necesitamos ayuda para mover esto para cambiar qué le parece el lugar primero que nada usted va a ser la primera en estrenar esta mini casita de madera rústica el agua la cascadita por ahí bien fresquecito no sí claro la noche es más bonito todavía aquí cualquiera de estos muchachos lo puede traer la noche tenemos una tienda de acampar también verdad si se puede acampar también cualquier cosa que pueda necesitar aquí está cualquiera de estos caballeros yo creo que no puedo y yo tampoco así a ver quién aguanta más y vamos a hacerlo vamos a hacerlo si no ya está programado está programado y ya terminaron ellos tienen que marcharse que chido le quedó eso garza mire de que más pues ahí sólo echamos echamos unos 10 centímetros de de concreto ya para qué vamos a matar no a pues además de eso si no le hubiéramos echado tierra con concreto aquí le hubiera quedado más firme sí 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 no está bonito está bonito y esto que es sin nivel sin nada puro cálculo a lo que saliera caballo pero por mucho lo haga que no salió tan mal sí 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 gracias gracias y esto que nadie me ha bañado todavía vamos a ver cómo les va vamos a ver hola no hombre ustedes pueden solos mire mire qué bonito mire mire ahí está uy chicho chiste 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 que salga el perrito y no va a quedar abajo salga papá salga papá vaya 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 agua vamos a ver vamos a ver si le quedó no le quedó qué te dije hey no va a pegarlo no le hable adentro falta aquí todavía falta aquí para allá a poquito levanta si llega son las que ellos te empujaron un poquito está fácil arreglarlo es que mire lo que hace el cuche la tablita que lleva allá afuera eso es lo que lleva esa que lleva ahí la que está haciendo el cuche está fácil arreglarlo los topes que llegan ajá, eso es lo que está un poquito, un poquito descuadrado pero a pesar que no había nada sí, cabal pero estos están rectos aquellos están bien entonces cuadremos de acá para mí que es mejor cuadrada o sea, es de bajarla y ver que tanto le falta aquí se pueden sacar estos blocos todavía sí, se puede ay chula ay chula, chula ah bueno, después se hace quítale ese otro también papá de una vez para que no vamos a complicar la vida uy, qué feo está este camachete aquí vaya, yo solo como nuevo miren, pues esto qué digo pues chula bien rectecito la elección el pebo garza hoy si ya le miro a mirolo rectecito aquí no le dije jamás es que saben que fue es que esa bolada se expandió bien se echa de ver sí, 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 es la tabla la que sí la tabla la que está pagando mire, le dice que no sabe trabajar usted mire no, se expandió el momento está acá no hombre, está fácil arreglarlo no hombre, está fácil no hombre, te equivocaste ajá, sí sí, por todos lados es que algo los ojos están algo de veré ajá está chido ah, miren lindo cómo trabaja fino ok, dice ah, ellos como como me le sube ah, sí en la barbita miren ah, los niños ah, sí sí, sí por dentro o por fuera por fuera por fuera por fuera por esto tiene tres cabalitos miren pero fue poquito pinte güey pinte güey ya tiene la vuelta también a la huella recuerda que le medimos tres días para acá sí es que le hicimos bien chambón si hubiéramos hecho así como un poquito más más formal más formación o sea, chambón a la hora de tomar las medidas hoy no estuve yo no me ha hecho la culpa a mí es que es que pensamos pensamos que iba a quedar hasta sobrada pero no sí, porque le había dado tres como tres tienes algo así sí, es que ya se mira y aquí también ve ya la más relaja esto no es nada también está allá quedó bien sí, sí, sí se va a acabar no, sí la verdad que sí ya con el techito rojo está plantoso es que quedó lindo gracias, gracias gracias, gracias chuga, gracias está fresco todavía no, ya aguanta no, ya aguanta no, ya aguanta yo puedo pasar el agua que lo llueva aquí no se moja no ¿cuánto tiene medida entonces 3 por 2, 20 3 por 2, 40 buscando los de dentro o sea si buscamos los de dentro usted me dijo que le dejara tres libros tres libros tiene ok la verdad y aquí tiene dos 20 ah, sí, hombre y aquí acaba el familión usted por eso la quería así grande porque ahí acá vemos todo ¿cómo cuánto cabe en chugar según tus cálculos? no, pero me cita me cita como catorce como catorce catorce, quince dieciséis dieciséis personas bien juntitas como la americana ah, no ya si metemos a la gloria americana ocho como chugar bien, bien pero muy apretado como chugar y como ya está flaco ya cabe más mire, mire, mire mire lo que cumple dos tablas como 20 ¿qué le parece la chuga? no, hombre le quedó bien bonito para venirse echar la sandilla aquí la comidita una carnita asada y los albañiles cuando termina ah, sí, cabal aquí va a venir está comiendo no, no, no hay que cuidarla no, quedó firme al final es que eso es lo que le decía que esto es lo que le da firmeza como ya eso lo piensa y un soporte acá al centro de acá para acá se puede si se puede en los dos lados creo que le ayudaría bastantito un foco ah, sí, cierto podemos ver ahora el columpio ah, sí, tenemos columpio también chugar, vení como la vamos a probar chugar a ver, una toma de aquí se ve muy bonito no, sí, sí, sí se acuerda que hay este lámpara y como esta no va a ser la única van a ver más también está bonito bastante rústico lo que quería mierda loja ah, eso hey, se acuerda la teoría que él está dando ¿cuál? pues sí pues, ¿qué fue yo? ¿pasar con un hombre? sí, 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 sí ¿qué es? espere, espere, espere ¿Tu sueño hecho realidad, Armando? Armando, ¿tu sueño hecho realidad? ¿Tu sueño hecho realidad? ¡No se agueve! ¡No se agueve! ¡Ah, pues sí! Está más resistente ahora Está más resistente ahora ¿Ya le metí la pieza atrás? Sí, sí, con esa planta ¿Ese puede ponerse de la casita a un lado? ¿Ese puede ponerse de la casita a un lado? Sí, a un lado ¿A qué lado sería? Allá, yo digo que para acá No, porque está el palo hijo ¡Qué marica! ¡No, no, no! No, es que la teoría es compilación hombre y mujer Aquí vamos a poner una mujer ¡Ah, y el subibaja! ¡Pero coloquemos ya en su lugar! Y el subibaja ¿El subibaja está ahí bien quizás o no? ¿Está bien ahí Sugar? ¿Qué te parece? Sí ¿Está bien acá? ¿Ese? Sí Pero si ponemos el bolado ahí le va a quitar la vista Armando, Armando y Chele Pruebenme este por favor Si lo aguanta a ustedes aguanta todo Quiero una pareja que la pruebe A Julio y a Pei Es que esta es la pareja del momento hijo mire jajajaja jajajajaja jajaja jajajajaja ¡La pareja del momento! jajajajajaja tu madre me vas a sacar ¡No bajas! ¿Qué? ¡Duro! ¡Como que he hecho un perrojo! ¡Se apagó! ¡No se vas a echarle! ¡Pele, quiero ver! ¡Dame vos! ¡De repente! Venga, entonces también fueron bonitos volados allá de como... ¿En cemento? ¿En cemento? ¿En cemento? Obvio, pero... ¿Cómo? ¿Cómo, papá? Espera, uno! ¡Don Héctor! ¡Don Héctor! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Esa cosa ya le va a quedar! ¡No te agarre, pa! ¡Es que ver si tiene buena experiencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo, ya veo! ¡Ya estuvo allá, Julio! ¡Ya te lo echaste, Julio! ¡Ya te lo echaste igual que la bolqueta! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que con esto es paja que va a durar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sufrió la primera, miren! ¡Ya vio por qué le dijo que no dura mucho la cosa acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno de hierro la va a mandar a hacer! ¡Sí, sí, sí! ¿De esta altura? ¡De hierro! ¿De hierro lo puedo hacer de metal? ¡Sí, metal! ¡Porque este es paja va, Garza! ¡Un tubo de... por lo menos de... ¡De tres! ¡De cuatro! ¡Si es posible hacerle una base! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Con base de hierro! ¡Ah, es que este es para niños! ¡Niños pequeños de unos 12, 13 años! ¡Para abajo! ¡No, es que este es para niños! ¡No, es que este es para niños! ¡Sí, para niños! ¡Ah, también! ¡Ajá! ¡Decentemente! ¡Sí, como Julio! ¡Me imaginas 300 libras allá arriba! ¡Cómo... ¡Ejercicio! ¡Ahorita fue una exageración! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora esos son los ánimos para que vayan a hacer ejercicio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este, hermano! ¡Solo en eso piensa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este es sucia! ¡Bastante, bastante! ¡Esto quiere volar, dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Hace lo que llegue a la puta! ¡Ya vamos a ver las medidas! ¡Vaya, entonces! ¡Vaya, entonces! ¡No, vea! ¡No, vea! ¡Ese ya está quebrado! ¡Lo van a quebrar más! ¡No, vea! ¡No, vea! ¡No, vea! ¡Es que lleva dos clavos! ¡Es que están los clavos, vea! ¡No, vea! ¡Ves! ¡Ah, puede zamparle a otros clavos! ¡Ah, es que a este lado le falta uno! ¡Ah, es que a este lado le falta uno! ¡Ah, es que a este lado le falta uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí a este lado tiene solo uno! ¡Tienes que zamparle otro! ¡No tiene otro clavo que le meta a otro de este lado! ¡Porque solo uno creo que tiene! ¡Yo le iba a meter tornillo! ¡Tiene solo uno! ¡Pero es que se desplojó! ¡Ah! ¡Yo tornillo le iba a meter! ¡No, al otro lado tiene solo uno! ¡No! ¡No! ¡Pues con Julio cree que nada lo que le cayó encima! ¡No! ¡Cómo lo levantó! ¡Ah! ¡Qué rato! ¡Qué rato está Julio! ¡Jajaja! 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 ¿Usted la va a inaugurar a Abigail? ¡Vaya! ¿Ya te escribes? ¿Si se puede? ¡No! ¡Yo creo que ya no! ¡Está fresco todavía Lulo! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Hola hijo! ¡Ey Lulo me está mirando! ¡Hola hijo! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira! ¿Y me la puedes abrir? ¿Cada cuánto viene a esta? ¡Oh! ¡Para que sea bien caballero! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puede! ¡Cada cuánto viene a esta ahora vi! ¡La última vez! ¡No! ¡Ay no! ¡No te lo sé! ¡Ok! ¡Véjame ver que ya! ¡La última vez que vine Pato! ¡Siete años! ¡Siete años! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues sí! ¿Era la primera vez que venía en ese entonces? ¡No! ¡Ya venía de medio años! ¡Pero sí dejó bastante tiempo de venir entonces! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y qué le pareció El Salvador? ¡Ay muy bien! ¡Extrañaba comer así tortillita con queso en la mano! ¡Uy qué rico! ¡Cuajadita! ¡El bosque! ¡Ah! ¡En el bosque! ¡Con la chile! ¡Con tantos hombres! ¡Jajaja! ¿Qué más? ¡Tortilla con queso fresco aquí en el río! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué más! ¡Sí! ¡La mejor vida que puede haber! ¡Echo! ¡Ya vino esta bicha pues! ¿Qué andas haciendo? ¡Ah! ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¡Nada! ¡Buscando a Mario! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Buscando! ¡Buscando no! ¡Ajá! ¿Está vigilando a Mario? ¿Qué? ¡Mario! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Algo así!